Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo me les ha ido con la plataforma. Buenas noches. ¿Cómo está, Víctor? Decí usted qué tal. ¿Cómo está? Bien. Cuéntenme, ¿cómo estamos con la plataforma? Ah, pues, ahorita ya familiarizando, practicando también. ¿Ya avanzó algo en los ejercicios? Sí, eso estuve comenzando ahora a conocerlo bien y a conocer la plataforma, porque todavía no me había acostumbrado a manejarla. Entiendo, cómo no. ¿Y por qué ejercicio vas a hacer? ¿Recordará el número? No, fíjese, pero ahorita voy a abrir, se me había escapado abrir una computadora para verificar cuál es. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Mónica, ¿cómo estamos, Mónica? Hola, buenas noches. Bien por aquí, ya preparadas para aprender otro módulo más. Y sinceramente no pude ingresar ahora a la plataforma por el problema de suspensión de clases y todo, pero sí, ahora tal vez más noche me quedo, me quedo trabajando en eso. Cómo no, cómo no. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más nos quiere comentar respecto a la plataforma? ¿Hay alguien que tenga algún ejercicio que estudiamos? Vamos en este momento. ¿No? Alejandro, ¿estamos bien ahí? ¿No nos escucha tal vez Alejandro? Ok, vamos a ver entonces. Seguimos entonces, vamos a seguir practicando entonces. Si de repente surge que tienen algún ejercicio, pues me dicen y nos vamos, ¿verdad? A la plataforma a, 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 para que lo desarrollemos juntos. Ok. El día de ayer estuvimos practicando means of transportation. We were practicing with different vehicles. Let's see here. Vamos a recordar el uso de audífono, ¿verdad? Y de estar en un lugar encerrado para que no interfiramos la clase de los demás. Vamos a ver, let's see. What's this? What's this? Car. Car, very good. Yes, very good. Ok, what do we have here, next to the car? Yes. Motorcycle. Motorcycle. Very good. And then what we have here? Bicycle. Bicycle. Let's go here. What's this? Ferry. Very good. And here? Minibus. 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 Here? Helicopter. 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 Very good. What's this? Tori. 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 And this one? Bass. Bass. And here? Rocket. Rocket. Yeah. This one? Moat. Moat. Foat. And here? Moat. Sheep. Sheep. Very good. What's this? Moat. What's this? Airplane. Airplane. Very good. And this one? Airplane. Strain. And here? Strain. Strain. Okay. This one? Beco. 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 Very good. And this one? What's this one? Scooter. 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 Very good. Scooter. Very good. Let us see. Monica, how do you get to work? Jo. Let's see. Let us see. Let us see. Let us see. On a a little bit, yes? No, but let's continue. We are. Ok. Recordamos, por favor, el uso de los audífonos para evitar que el ruido de nosotros interfiera con la clase de los demás, por favor. Gracias. Vamos a ver, Alejandro Vázquez ha levantado la manita. Cuéntenos. Alejandro. Alejandro, ¿quería decir algo? No nos escucha, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Mónica, decíamos, how do you get to work? I go to my work by motorcycle. Very good. Yes, very good. Sarita, how do you get to work? I go to work by vehicle. By vehicle. Very good. Ok. Let me see here. Yasvet, how do you get to work? I take the minibus. Ok. Very good. Ronald, how do you get to work? Ok. Héctor Reyes, how do you get to work? I go to work by subway. By subway. Ok. I go to work by subway. Ok. Very good. Very good. Ok. Very good. Let's see then. Ivan, how do you get to work? Ivan? Ok. Ricardo, how do you get to work? Ricardo? Está ahí interferencia por la lluvia, Ticha. Sí, yo creería. Hay varios, ¿verdad? Que no logran escuchar. Sí. Por lo menos a mí de repente se me corta la llamada. Ok. Ok. Sigamos entonces. Sigamos. Vamos a ver acá. Estuvimos practicando de diferentes formas, ¿verdad? Para, pues, utilizar el vocabulario que son los medios de transporte. Vamos a ver acá. Teníamos entonces palabras, verbos, que son de manera específica. Missed a bus. Usted perdió el bus, lo dejó el bus. You missed a bus. You missed a train. Ok. Vamos a ver aquí. Ride. Ride. Usted, cuando usted maneja una motocicleta o una bicicleta o cuando usted cabalga, ¿verdad? Usted ocupa ride. Ride a motorbike, ride a bike, ride a horse. You sail a bus. You sail a boat. You sail a ship. And you sail the ferry. Or you fly a plane. Ok. So, we have here. Then, catch a bus. Or get a bus. Or take a bus. Así como estuvimos practicando anoche. ¿Verdad? And you drive a lorry. Drive a truck. Drive a car. Ok. Vamos entonces a practicar esta, esta, en este momento. Vamos a practicar. Es solo para. Dígame. Dígame. Fry es solo para avión. Eh, a helicópter. Podría ser. Helicóptero. Yeah. Dígame. Dígame. Ok. No, ahí está bien. Gracias. Ok. Ok. Muy bien. Pero alguien más dijo. ¿Mónica? I didn't have a... You don't have... ¿El que necesita, Mónica? A... That's the meaning, catch. Catch. Es... Sería el equivalente de tomar el bus. Yes, teacher. Yeah, right? Yo. Ok. Ok. Ok, very good. Yes. Muy bien. Yes, bet. Yes, bet. Iba a decir algo. Teacher. Eh, teacher es que tenía esa catch en get y take que es similar a tomar el bus que se nos acaba de decir. Ok. Exactamente. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Con gusto. Vamos a seguir entonces. Vamos ahora a practicar con... Tengo aquí una listita de verbos que son action words and then we are going to practice with them. Let's begin here. Let's repeat first and then we confirm the meaning. Let's see. Si. Let's repeat, please. Si. Si. Take. 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 Brush. 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 Kiss. Brush. Kiss. 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 Call. Call. Give. Call. Give. 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 Study. 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 Watch. Watch. Help. 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 Cut. 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 Cry. 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 Swim. 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 Teach. Teach. Catch. 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 Bye. Bye. Pass. 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 Come. 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 Fight. 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 Okay. Water. 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 Aquí no es el líquido que formamos. Water es el verbo. Que es regar. Regar las plantas. Vamos a ver. Fly. 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 Okay. Drive. 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 Ride. Ride. Drive. Ride. Ride. Okay. Very good. Okay. Vamos ahora a confirmar si estamos todos familiarizados con el significado. Yo se los doy en inglés, usted me dice el significado y ahí pues vamos coordinándonos. Ver. 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 Muy bien. Take. Tomar. Okay. Muy bien. Brush. Brush. Cepillar. Cepillar. Puede ser el pelo, puede ser los dientes. Brush. Okay. Brush. Kiss. Besar. Bien. Call. Llamar. Llamar. Give. Dar. Dar. Muy bien. Study. Estudiar. Estudiar. Watch. Mirar. Observar. Observar, yes. Observar. Okay. Help. Ayudar. Help. Ayudar. Okay. Cut. You. Cortar. Cortar. Cry. Llorar. Okay. Cry. Cry. Ajá. Llorar. 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 Swim. Nadar. 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 Very good. Teach. Enseñar. Enseñar. Catch. Cachar. 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 O cuando usted habla del bus, por ejemplo, alcanzar, ¿verdad? Okay. Buy. Comprar. Comprar. Pass. Pasar. Pasar. Entrar. Com. Venir. 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 Okay. Very good. Fight. Golpear. Viajar. Viajar. No. Fight. Golpear. Pelear, ¿verdad? Pelear. Water. Regar. 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 Regar las plantitas, ¿verdad? Regar. Muy bien. Sí. Como acción, regar las plantitas con agua. Yes. Okay. Fly. Volar. Volar. Muy bien. Drive. Conducir. Conducir. Muy bien. Volar. Ride. Manejar. Correr. Correr. Ajá. Es cuando no... No. Ride es manejar, pero las motocicletas, caballar un caballo, manejar la bicicleta, por ejemplo. That's right. Okay. Bye. Okay. Tenemos ya estos verbos. Teacher, la com, ¿cuál era? ¿Qué significaba com? Com. Venir. Okay. Thank you. Okay. Guy, teacher. Eh, perdón. El número six. Number six. Give. Dar. Give. Dar. Give that. Teacher. Diga. Herbert. La tres. Ricardo. No, no, la tres, la tres. Brush. Yes. Brush your hair or brush your teeth. Okay, okay. Maggie, iba a decir algo? No, teacher. No? Okay, muy bien. Tenemos ya los verbos? Tenemos ya la imagen? No. Okay. Okay. Tomamos la imagen, por favor. Ready? Ready? Yes? Teacher. Okay. Very good. Okay. Vamos a hacer algo. Monica, how do you spell swing? Swing. 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 W. W. Only one, right? W. W. Uh-huh. W-i-m. Yes, very good. Jasvet, how do you spell fight? Fight. F-I-G-H-T Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿cómo se llaman DRIVE? No, ¿no? Ricardo, ¿cómo se llaman W-A-T-E-R? Ricardo, ¿sí? Ahorita, ahorita te lo estoy... W-A-T-E-R Sí, muy bien, muy bien. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Necesito que nos aprendamos estos 22 verbos porque con esto vamos a estar haciendo ya los ejercicios con el siguiente tema, ¿ok? Vamos entonces, ya tienen toda la imagen, ¿sí? ¿Ya tienen todo? Yes. Estamos bien con la pronunciación de los verbos porque eso vamos a hacer. Pronunciarlos, deletrearlos para irnos aprendiendo. ¿Estamos bien? Yes? Sí, sí. Ok, ok. Yes. Let's go then. Vamos a ver. Let's go to the breakout rooms. Ya saben, ¿verdad? Cómo se maneja esto. Vamos a estar aquí listos con la invitación y vamos a estar acá practicando, ¿ok? I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Ok. Ok. Ok, very good, very good. Click on join. Click on join. Very good. Victor, Ricardo, Alejandro, Manuel, Ronald. Please click on join. Just bet. Please click on join. Victor, Just bet. Thank you. Victor and Just bet. Can you please click on join. Confirm. Just bet. ¿Me confirma si ha recibido la invitación, por favor? ¿Me confirma si ha recibido la invitación, por favor? Alejandro, you raise your hand. ¿Quién había levantado la manita aquí? No. No? Ok. I'm sorry. Ok, I'm sorry. Ok. Number one, sí. Number two, take. Two. Number three, brush. Number four, kiss. Five, call. Six, give. Seven, study. Eight, watch. Nine, help. Ten, cut. Eleven, cry. Twelve, swim. Thirteen, fish. Fourteen, catch. Fifteen, buy. Sixteen, pass. Seventeen, come. Eighteen, fight. Nineteen, water. Twelve, fly. Twenty-one, dry. Twenty-two, try. Ok, very good. Me ayuda. Lo digo yo hasta el diez y me dice la traducción porque del once en adelante fue que entré. Ah, va, está bueno, dele. Ok, guam, sí. Ajá. Ni español. Cut. C, yu, ti. All right. C, r, y. C, r, y. Y. Screen. S, w, i, m. T, e, i, c, h. Cut. C, a, p, c, h. Y. V, u, y. Pass. P, a, is, is. Come. C, o, m, e. V, u, y, i, c, o, m, i, c, o, t, o, t, o, t, o, t, o, t. F-L-Y D-R-A-B-E D-R-I-D-E D-R-A-B-E 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 Repetimos de nuevo Vas tú No sé si el señor Espinosa Está con nosotros aquí No sé No, pero no No se ve Dale tú Si quieres Sí S-T-E A-B-A-K-E Brush B-R-U-S-H Kiss K-I-S-S Call G-A-L-L G-I-B-E C-O-T C-O-T Alejandro U C-O-T I'm sorry Alejandro volvió a levantar la manita No, pero no ha participado Pichar Yo creo que no está aquí ¿Cómo no? Alejandro está acá Alejandro Pero no nos escucha, ¿verdad? No nos escucha No, pero no está No ha participado Ok Yo creo que no está Sí, ok Ok, seguimos entonces Disculpe Ok Ok How do you spell Dele Bye Bye B-U-Y Y, correcto Significa en español Comprar Comprar, correcto How do you spell Paz Paz P-A-S-S Paz Spanish T-A-S-L-E T-A-S-L-E In Spanish I don't know Hello Hola Hola, hola Dígame Paz Paz ¿Qué significa? Pasar Yes Pasar Paz Ok 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 How do you spell Com? C-O-M-E Translate Venir Translate in Spanish? Venir Ok Comprar, ok Comprar, ok Comprar, ok How do you Actual How do you spell F-I-G-H-T Fight En Spanish Ahí, sí, ayúdame Pelear Oh, street fighter Por eso Que hay pelea Ajá How do you spell Water Ok, good V-I-G-H-T E-R Translate Regar las plantas Translate in Spanish Regar las plantas Yes Ok Ok How do you spell Fly Fly F-O-W-E-T Fly, ¿verdad? Que significa volar Pero En el verbo ¿Cómo lo dijo La teacher? Fly Okay How do you spell Dry Dry D-R-I-V-E D-R-I-V-E Yes, good Very good Manejar Manejar Yes How do you spell Right Right R-I-D I-D I-D-I-V-E O sea, que esto es como lo que hace, ¿verdad? El verbo sustantivo Sustantivo, ¿verdad? Estos son verbos Verbo Sustantivo son Son Nombres de personas De sujetos Verbo son acciones Acciones Muy bien, Iván Muy bien, Manuel Sí De acuerdo Quiero decir Para practicar de vuelta La pronunciación La dieciocho ¿Qué dijo que era? Pelear Fight Pelear Pelear, sí Gracias Ahorita mismo Me lo aprendo Vaya, sí Por aquí quedó un Iván Ok Sí Take Bruch Kiss Can Him Study What Help Can Crouch La número tres Brush 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 Continue Brush Kiss Can Give Study Give 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 Number seis Give 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 Yes Give Give Study Watch Help Cup Cry Swing Teach Catch Boom Pass Come Fight Water Fly Try Ride Teacher Yes La 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 Number ten Yes Pronoun Cube That's Cut 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 Yes Cut Thank you Bien Ok For you Cut Pronouncio yo si quiere ahora Yes See Take Brush Kiss Call Give Study Watch Help Cock Cry Swing Kiss Catch Boy Pass Comb Buy Water Fly Dream River Ok vamos a ver permítame La número quince Bye Número quince Bye 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 Number twenty one Drive When One Bye Drive 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 Ok Very good Continue please Continue Que se me habían hecho Se me Hay no un solo Problema aquí con la conexión La lluvia verdad es lo que está Y Saraí se fue Si Pero ya le di Si Saraí se fue también No 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 ya le envié de nuevo la invitación ya no tardará en regresar Ok Se me reinicia el router a cada rato Ok sigamos entonces sigamos How do you spell give? How do you spell? How do you spell give? Ok good Victor? Victor Hola Perdón 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 How do you spell give? Give Sería G G G I I Perdón Ajá Me lo sé como V V V V A I V I I I Ajá Ajá Hoy pregunto Fred Ok How do you spell Cry? Eh C C Y C R C R Y Ahora usted How do you spell catch? Ah C Hoy A A T T T Ajá 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 Sí T T T Sí 8 8 8 That's right Ahora pregunte usted de nuevo sigamos la teacher ahí está la teacher oh yes oiga pensamos que ya no había clase teacher porque pensamos de que había terminado y nos habíamos quedado solo aquí practicando no, 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 lo que sucede es que hoy hay varios grupos entonces ando visitando los ok, sigamos, sigamos hay que aprendernos yo dije como el tío Nayib aquí estamos trabajando suspendieron también esta por la lluvia seguimos sigamos entonces how do you spell number two number two take t a k e very good number how do you spell number two two 12 ah, 12 12 s w i m exacto ok how do you spell number h a what w a t t t c h ok very good me lo voy a llevar al aula ok me lo llevo en este momento ok ok teacher yes we're coming back let me see here very good yeah very good very good we were practicing los demás ya vienen en camino vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir practicando ok very good vamos a ver quién me empieza a mencionar cuáles son los verbos que nos acabamos de aprender a ver cuéntenme denme verbos mention some verbs please yes take okay take that's one give me another one water 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 yes water yeah water give me another one peace peace come give come give okay fish fish yes teach very good fish what else right okay right okay very good fly 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 okay good okay let's continue then vamos a ver vamos a continuar acá miren vamos a continuar fíjese que en este momento vamos nosotros fly quiet okay very good vamos a ver acá a ver me ayudan aquí por favor veamos acá vamos ok very good me dijeron cuáles son los verbos que me dijeron watch swim what could scream swim help fly drive flight ah you say fight right okay okay fight see right see right okay kiss come cry very good come right right help there help give give very good fight ya está bye bye very good bye okay muy bien vamos a ocupar entonces este último que es el que hemos de todos los que hemos estado practicando vamos ahorita a utilizar este mire vamos a concentrar en este para que veamos el siguiente que hemos tenido veamos entonces tenemos vamos a ver veamos entonces acá fíjese bien en este momento vamos a empezar nosotros a practicar con the simple present este es el siguiente tema que tenemos en esta plataforma verdad y vamos a iniciar con las oraciones afirmativas que nos dice la plataforma en la explicación en el vídeo de explicación cómo vamos a ordenar las palabras dentro de una oración afirmativa vamos nosotros a necesitar un sujeto después del sujeto very good vamos a ver un verbo que son los que hemos estado aprendiendo y después del verbo vamos a necesitar complemento complemento muy bien y ahí tenemos ya el orden que le vamos a dar a las palabras entonces un sujeto puede ser y hay 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 en cruce vamos a ver puede ser hay verdad yo empezamos acá y entonces yo digo hay 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 ahí estamos bien hay hay y vamos a dar extra información cuál podría ser por ejemplo wandress ok i buy a a equivale a decir uno ¿verdad? solo se usa en singular eso lo vimos en el módulo uno recuerdan ok i buy a dress y recuerdan que también en el módulo uno vimos que tenemos que cerrar nuestra oración con un punto ¿recuerdan eso? ok ok a period very good vamos a ver ¿qué pasa si yo digo you ok vamos con el mismo verbo you buy ¿otro complemento? shoes ok you buy shoes punto no puedo decir a shoes porque shoes es singular y a solamente es para singular ¿cuerto? ok vamos a ver diga Manuel no le falta la s al verbo no estamos ahorita con i y con you ok vamos a ver ¿qué pasa si yo digo we y yo sigo con mi mismo verbo we buy ¿qué vamos a comprar nosotros? i i yes pizza the shirt orange roce ok we buy food ok in general ice cream todos dijeron vea orange pizza en resumen food ok very good we buy food y cerramos y cerramos con nuestro punto al final ¿verdad? bueno hasta ahí estamos bien ahora yo les recuerdo you puede usarse you en singular para usted o puede usarse you en plural ustedes estamos igual ¿verdad? ahora bien si yo digo they y me voy con el mismo verbo they buy ¿ahora qué van a comprar ellos? they buy the house ok ice cream they buy the house ok muy bien vamos a ver ¿estamos bien al momento? yes ok este es el orden ¿verdad? estamos hablando de las oraciones afirmativas un sujeto un verbo y luego un complemento información extra ¿qué pasa entonces si yo uso she? ¿qué va a pasar con este verbo? fíjese bien que aquí no estamos hablando del verbo to be no es el verbo to be que usamos mucho en la en el módulo anterior aquí estamos hablando de otros verbos que son los que han estado aprendiendo entonces yo vengo y digo si si vais yo altero el verbo cuando uso el sujeto si ok y entonces yo digo ajá si vais ¿qué cosa? que no la contratara si va a flower ok a flower solo una y ponemos el punto ¿verdad? vamos a ver vamos a resaltar aquí que estamos modificando estamos conjugando el verbo ¿verdad? vamos a ver vamos a hacer una pausa a ver los participantes por favor que no están usando audífonos por favor tengan apagado el micrófono porque todo el sonido alrededor interfiere con la clase lo estoy apagando lo vuelven a activar y entonces interfieren con con la clase de los demás desde el inicio la indicación es el uso de audífonos y estar en un lugar encerrado pues para poder tener esta sintonía les agradezco su colaboración en ese sentido seguimos he vamos con he ¿qué va a pasar con he? la misma situación miren vamos con vice y vice díganme por favor ¿qué va a comprar él? a motorcycle a motorcycle ok a motorcycle a motorcycle y terminamos nuestra oración con un punto ¿verdad? así cerramos muy bien vamos entonces y aquí podríamos usar it ¿verdad? cuando se refiere a algún animalito decíamos algún objeto o algún alguna situación ahora no vamos a usar vice ¿verdad? porque pues no no tendría sentido pero podemos usar por ejemplo place ¿verdad? y vamos con it plays with the ball ¿verdad? que el gatito está jugando con una pelota vamos a ver entonces acá estamos miren entonces tenemos acá un ejemplo con todos los sujetos que podemos encontrar en las oraciones afirmativas ¿quién me puede? dígame una consulta en lugar de podemos utilizar este otro otra cosa sí claro muy bien usted puede decir the cat plays with the ball aquí usted puede decir María buys a flower ok o usted puede decir Mario buys a motorcycle o usted puede decir Mario and I nosotros Mario and I buy food ¿sí? gracias ok muy bien ¿estamos bien al momento acá? ¿sí? sí vamos a tomarle una fotito a este cuadro que hemos hecho juntos que le va a servir a ustedes como guía vamos a ver ¿listos? sí ok muy bien este es nuestro ejemplo ahora tenemos más verbos para para practicar ¿verdad? tenemos más verbos ahora es una pregunta de teacher en todos los verbos o toda la lista que tenemos de verbos a todos cuando usemos la tercera persona a todos solo le agregamos la S o hay una alguna excepción dentro de la lista de verbos sí a eso justamente iba en este momento cuando tenemos por ejemplo la terminación CH acá usted agrega ES no solamente la S ¿verdad? cuando por ejemplo tenemos acá mire déjeme ver teníamos acá abajo aquí está S aquí está la E ¿verdad? vamos a ver cuando tenemos por ejemplo la Y usted la sustituye la sustituye por una Y latina y le agrega ES yo le voy a mandar ya la imagen de cómo modificar las reglitas para modificar algunos verbos ¿verdad? pero ahorita vámonos únicamente con el sonido ¿verdad? porque de todas maneras tenemos un par de minutitos para que empecemos vamos a practicar nos vamos ahorita con el sonido ¿tenemos ya la fotito? ¿sí? sí ok vámonos entonces let's go let's go vamos a ver acá vamos a ver I sent you the invitation dígame Araceli no perdón nada no ¿segura? ok very good Víctor Araceli Ricardo vamos a ver muy bien creo que vamos a crear oraciones ¿verdad? yes con los verbos yes yes ok oraciones afirmativas oraciones afirmativas oraciones I don't I think my word drink I I I I swing I swing no I don't know porque no estamos usando el verbo to be no it's I ah ok I'm sorry ok I swing I swing yesterday yesterday no porque yesterday ya es pasado y ahorita estamos practicando el presente sí entonces aquí podría decir I 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 Aquí les estoy enviando la imagen en este momento. Ok. ¿De los verbos? Sí, así es. De los verbos. Ok, sí, porque ahí estamos un poco. Quizás aquí un poco. Esto es mi historia. ¿Historia? Ok, ahí ya les cayó, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, ok, muy bien. Sería, ¿qué watches? Watches, sí. Watches, ¿sí? I drive the car. Yes, very good. I drive the car, yes, good. I fly in my dreams. Ok. Ok. I water the flow. I water the flowers, yes. The flowers. Good. Me lo llevo, me lo llevo al aula, ok? Ok. Ok. Ok, very good. Very good. Nice practice. We were practicing a lot. Very good. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una pausa en este momento. Hemos empezado ya con el contenido de las oraciones afirmativas, ¿verdad? Vamos entonces a dejar que ustedes vayan avanzando en la plataforma. Por favor, es bien importante que sigamos avanzando en la plataforma. El día de mañana continuamos con las oraciones afirmativas y también vamos a trabajar con las negativas. De manera, pues, que continuemos avanzando en la plataforma y los espero el día de mañana para que sigamos con nuestra práctica. Les recuerdo, si hay algún ejercicio que quieran que, pues, lo veamos juntos, anoten el número. Y aquí, pues, nos vamos juntos y lo hacemos. ok teacher thank you thank you good night see you tomorrow welcome the platform bye bye